¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial, mis amigos y amiguitas. Hoy vamos a ver un tutorial que seguro les va a gustar mucho y se trata de hacer cinemáticas dentro de nuestro juego. ¿Qué son las cinemáticas? Pues son escenas como automatizadas, tipo películas, donde nosotros contamos parte de la historia del juego o añadimos conversaciones importantes de la trama, etcétera, etcétera. Lo que vamos a estar haciendo es una escena tipo la que vamos a ver a continuación. La escena aparece sin un corte y luego los personajes pues hacen cosas sin que tú les des ninguna orden, ¿vale? Bueno, aquí pregunta ¿qué ha sido eso? Y este personaje se vira hacia abajo y le dice ¿Habéis visto que ha aparecido así como muy lentito? Y luego dice como muy bajito, así en chiquitito, se me escapó, ¿vale? ¿Vale? Un pelito, ¿vale? Es una tontería de conversación, ¿vale? De humor, no sé si llamarlo humor o llamarlo Yéndete a dormir y a tu casa. Pero bueno, en fin. El caso es que vamos a hacer una escena. Obviamente esta no tiene ningún sentido de nada, Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo vamos a activar esa escena y hacer pues diferentes efectitos. Bueno, en primer lugar, como hemos visto, nosotros tenemos en nuestro equipo, que por cierto lo voy a poner, lo primerito de todo, lo voy a poner aquí que no tengo a nadie. Pongo a Jen y tenemos también a Thor. Tenemos estos dos jugadores en el equipo, ¿vale? Y nosotros queremos hacer una conversación entre ellos. Entonces les voy a mostrar cómo sería. Bueno, primero voy a crear un evento. Por ejemplo acá. Este evento va a sustituir a nuestro compañero que está en el grupo. Y simplemente le vamos a poner de nombre Thor y lo vamos a dejar así, tal cual. Y lo vamos a poner en un sitio donde no nos estorbe. Yo lo voy a dejar cerca para saber qué es algo que va a pasar por aquí, porque este mapa es muy grande. Pero se le puede poner para allá, para el Quinto Pina, donde no nos estorbe. Y ahora sí que vamos a hacer el evento donde nosotros pasamos por encima. Y se active, ¿vale? Cuando pasamos por encima. Entonces yo quiero, como yo quiero que empiecen a caminar, como por desde aquí más o menos, bla, bla, bla. Voy a poner el evento que empiece desde acá, tranquilamente. Entonces, lo primero que le tengo que poner, accionamiento, toque de jugador. Y luego, esto como está vacío, ya el RPG Maker interpreta que es algo que es atravesable. Pero si tuviera cualquier tipo de gráfico y nosotros queremos que pase por encima del jugador, recuerden que le tenemos que poner atravesable. Bien, pues yo le voy a poner de nombre Cinemática 1 para no confundirme. Hay que tener cuidado porque yo aquí tengo puesto el evento en una zona un poco complicada. Es decir, yo quiero que esto se active cuando nosotros vayamos a cruzar por el puente. Si yo cruzo por aquí hacia abajo, no quiero que se me active la cosa esta. Entonces eso se hace muy fácil con una condición. Derivación condicional. Personaje. El jugador está orientado hacia la derecha, ¿vale? Si está orientado hacia la derecha, es que me voy a ir para la derecha. Y ya está. Y todo lo que vayamos a poner lo ponemos dentro de acá. Y si nosotros pasamos desde otra cualquier dirección, no se va a poner este evento. Perfecto. Bien, entonces. Primer comando. El primer comando, a ver si lo encuentro, dónde están las opciones de la pantalla. Vamos primero a hacer un fundido de pantalla en negro para que el jugador sepa que va a ocurrir alguna cosa importante. Y en este caso va a ser, pues, una cinemática. Le ponemos 60 frames. Esperar hasta finalizar en color negro. Aceptamos. Y ahora lo que voy a hacer es darle aquí a nuevo, ajustar rutas de movimiento. Seleccionamos el evento de Thor. Y primero lo voy a girar hacia la derecha. Y le voy a poner el gráfico de Thor. Aceptar. Aceptar. Y no es necesario que pongamos a esperar hasta finalizar. Lo vamos a dejar así. Y luego, doble clic. Vamos ahora a colocar el evento de Thor. Ajustar ubicación de eventos. Este evento, ¿no? El evento de Thor. ¿Veis que igual que ponerles nombre sirve mucho para estas cosas? Pues bien, ajuste manual. Le damos clic aquí y lo vamos a poner acá. Dirección. Retener. Ya lo teníamos girado hacia la derecha. Pero si no, lo puedes poner aquí. Pero bueno. No importa. Vale. Bien. Ahora voy a colocar al jugador. Simplemente con transportar jugador. Uy, aquí no. Transportar jugador. Aquí, más o menos. A ver. Sí. Sí. Dirección derecha. Por si acaso. Aunque ya está girada a la derecha. Porque si no, no se activaría el evento. Pero bueno. Transición. Nada. Ya hemos puesto tanto al personaje de Thor como al jugador en el lugar que corresponde. Y ahora lo que yo quiero hacer es que no aparezca nuestro personaje de Thor persiguiendo al jugador. ¿Vale? Eso se puede desactivar momentáneamente. En, aquí en personaje. Cambiar aliadas del jugador. Lo ponemos en off. Y ya no se muestra. Bien. Así queda todo perfecto. Bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer es quitar la música que estaba de fondo en el mapa. Y por ejemplo, o poner una que tú quieras en la escena. O quitarla. Para que así también le hace ver al jugador de que va a suceder pues una escena. O algo que tiene que prestar atención. Bueno. Lo primero que voy a hacer es guardar BGM. Que quiere decir que él recuerda la canción que se estaba reproduciendo. Y ahora es cuando le voy a decir finalizar BGM. Y por ejemplo, en un segundo. ¿Vale? Hace como una especie de degradación hasta que se baja el volumen. Perfecto. Por si acaso le añado aquí 60 frames para que se haga todo rápidamente mientras esto esté fundido en negro. Y ahora sí vamos a empezar a mover al jugador y al evento. Hay que ajustar rutas de movimiento. Empecemos con el jugador. Bien. Le voy a bajar la velocidad a 2 para que cambie así como más lentito. Luego voy a ponerle como esperar 60 frames. Vamos a movernos hacia la derecha dos veces. ¿Vale? Quitamos esperar hasta finalizar. Perfecto. Y ahora hacemos lo mismo. Contor. Perfecto. Y ahora añadimos aquí teñir pantalla. Vamos a ponerle como 80 frames. Quitamos esto de esperar hasta finalizar. Y ponemos aquí un esperar de por lo menos 200 fotogramas. Esperamos 200 frames para que dé tiempo de que se mueva el jugador y el evento Thor. Y que pase de estar la pantalla en negro a mostrar el map. Pues después de esperar esos 200 frames que se hayan movido, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer es una especie de efecto de sacudida de pantalla para simular ese momento en el que Thor se tira un peito. Y si hay un comando, perdón, que es sacudir pantalla. Aquí, sacudida de pantalla. Yo le doy acá. Le voy a dar como potencia poquita. Velocidad mucha. Y luego duración como 10 frames. Y le puedo poner esperar hasta finalizar. Y entonces es como que después de que ocurra, nuestro jugador que está aquí va a mostrarse como en plan confundido, en plan que ha pasado, ¿no? Podemos aquí mostrar icono de globo y podemos mostrar diferentes. Hay algunas ya creadas. Esta, por ejemplo, de interrogación, en plan what? What's happening? Y mientras sucede eso, lo que vamos a hacer es aquí en ajustar rutas de movimiento, mover así el jugador como en plan mirando así alrededor, ¿no? Podemos poner girar hacia la izquierda o hacia la derecha a 90 grados. Por ejemplo, hacia arriba para que mire a Thor. Y podemos esperar hasta finalizar. Vamos a poner aquí otros 30 frames para que no lo haga todo tan seguido. Bien. O en vez de 30 vamos a poner 60. ¿Vale? Bien. Y luego a continuación, yo voy a poner un mensaje de texto. Va a hablar el jugador. Vamos a poner aquí el jugador mío es este. Y dice, vamos a poner primero, ¿no? En plan, Jen, ¿vale? Que es el nombre del personaje. Y por aquí debajo, ¿qué ha sido eso? Y como para diferenciar, que esto de aquí arriba es como el nombre, ¿no? Del diálogo. Lo que puedo es añadir son diferentes efectos de cambiar, por ejemplo, el color de las letras. Si tú dejas aquí el cursor, encima, te van a aparecer una serie de comandos que puedes utilizar. Este ya lo hemos visto en algún tutorial. Y uno de ellos es el de dibujar el siguiente texto con el color N. ¿Vale? C2, que creo que es el color rojo. ¿Vale? Y muestra todo el texto que aparezca a continuación. Va a estar rojo. Y luego si ponemos C0, lo que va a hacer es que el siguiente texto lo muestra con el color blanco. Bien. Hacemos una pequeña pausa para explicarles dónde está lo de los colores. Aquí en imágenes. System. Acá. Estos son los... Uy, uy, uy. Estos de aquí son los colores. ¿Vale? Este sería el color 0. Este es el color 1. Este es el color 2. Y así hasta llegar hasta el color último de aquí. ¿Vale? Que sepan que esos son los colores que puedes utilizar por defecto dentro del RPG Maker. Volvemos acá. Y entonces nuestro jugador Thor como que se va a mostrar un poco avergonzado. Y nos vamos a ir otra vez aquí a personaje. Mostrar icono de globo sobre el personaje Thor. Y ponemos el icono de sudor. Y ponemos acá. Esperar hasta que se finalice. Y entonces vamos a coger aquí en ajustar rutas de movimiento. Seleccionamos a Thor. Y le vamos a poner que se gire hacia el jugador para hablar con él. Y ahora vamos a crear un diálogo. ¿Vale? Vamos a darle doble clic. Por Dios. Mostrar mensaje. Le damos doble clic. Hero, ¿vale? Thor. Y vamos a hacer lo mismo. C, corchetes, dos. Ponemos el nombre del personaje. Ahora otra vez esta barrita. El C y el 0 para poner el mensaje en blanco. Y ponemos tres puntos. ¿Vale? Lo podemos poner así. Hay unas opciones muy interesantes aquí si lo dejamos. Que son las de esperar un cuarto de segundo. O esperar un segundo. Y esto se hace con esta barrita. Añadís un punto. Y espera un cuarto de segundo para mostrar el siguiente carácter que haya. Que es este. O las siguientes palabras, ¿vale? Que es este. Y luego aquí hacemos lo mismo. Y luego al lado del otro punto hacemos lo mismo. Bueno, después lo van a ver en el ejemplo. Vale, para no estar copiando todo otra vez haciéndolo de cero. Voy a control C, copiar esto. Y control V lo pego. Y ahora simplemente le doy aquí a editar. Y ya puedo meter aquí lo que yo quiera. Ahora lo que voy a hacer es como una especie de susurro. Hay un comando acá. A ver si aparece. Bien. Aquí que dice reduce el tamaño del texto en un paso. Bien. Entonces lo que hace es mostrar el texto como más pequeñito. Y eso es. Con esta barrita. Y esta corchea. Este corchete. No sé cómo llamarlo, ¿vale? Esa especie de símbolo así. Y lo que le voy a poner ahora. Vamos a poner se me escapó. Y ahora voy a coger aquí el de Yen. Control C, control V. Y vamos a poner aquí. De nuevo. Van a aparecer estas como tres puntos. En plan. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Y puedes poner aquí. Qué cosa. Eso sí. Como antes, ¿no? Con. Que tarden a aparecer los puntos. Y además. Que tarden a aparecer. Esta palabra. Uy. Esta palabra. Y la siguiente. Palabra. Entonces vamos a volver a poner esto de Tor. Y aquí sí ya ponemos. En plan. Un P. Y todo. No sé si va con un tilde o no. Pero bueno, no importa. Lo ponemos así como chiquitico. Y ahora ponemos. La pobre de Yen. Gritando que. Oh, no. Y esta vez. Hacemos el texto más grande. Con los corchetes. Este. Pero al otro lado. Le ponemos. No. Y le ponemos. Aquí. En personaje. Mostrar la animación. Sobre el jugador. Buscamos. El de veneno. Vale. Podemos aquí esperar hasta que finalice. Y ahora por ejemplo. Puedo añadirle aquí. Mostrar mensaje. Ventana. Fondo oscuro. En el centro. Has contraído. Envenenamiento. Vale. Puedes venir aquí. Poner cambiar estado. Aquí en no. Añadir. El estado de veneno. Y ahora que voy a hacer. Voy a volver a teñir la pantalla en negro. Para que el jugador. Sepa que ya. Va a volver a la normalidad del juego. Ponemos que. Volvemos en negro. Bien. Y vamos aquí a darle. A volver a poner la canción que estaba sonando en el mapa. Antes de que empezara esta escena. Y para eso. Como la hemos guardado. Le damos aquí a repetir BGM. Y reproduce lo que tenías guardado. Perfecto. Ahora tenemos que volver a poner todo como estaba. Primero. Cambiar las habilidades del jugador. Los ponemos en on. Para que se muestre la fila de jugadores. ¿Vale? El equipo. Podemos dejar al jugador donde estaba. Lo podemos teletransportar a otro lado. Lo que tú quieras. Lo que sí tienes que poner. Es aquí. En ajustar. Rutas de movimiento. Jugador. Cambiar velocidad. Poner la velocidad 4. Que es la velocidad normal que tenía. Y luego necesitamos. Ups. El móvil. Necesitamos ir a. El evento de Thor. Y quitarle el gráfico. Dejarlo en nada. ¿Vale? Para que no se muestre. Y podrías mandar el. Podrías no. Te recomiendo. Que luego en ubicación de eventos. Vayas al gráfico de Thor. Y lo muevas. A un sitio donde no estorbe. Ni pueda. Interferir en el jugador. Y bueno. Una vez que ya está todo esto hecho. Le vamos a dar aquí a nuevo. Volvemos a poner la pantalla. Por ejemplo. Más rápido. No hace falta que sea 60 frames. La ponemos ya normal. Esperar hasta finalizar. Y para que no se vuelva a repetir. Este evento. Vamos a irnos a. Interruptor local A. Aquí. Activado. Nos vamos a crear una nueva página vacía. Y le vamos a poner aquí. Interruptor local A. Activo. ¿Vale? Eso quiere decir. Que ya no nos va a hacer esta pestaña. Sino que va a venir automáticamente acá. Porque tiene activado el interruptor A en este evento. ¿Funcionará? ¿O la habremos cagado? Vamos a probarlo. Vamos a ponerle. Lelelelelelelelele. Aquí en editar. Música automática. Esta. Vale. Aceptar. Vale. Vamos a darle. Si se está escuchando la música. Vale. Puedo ir caminar por aquí. No se va a activar el evento. Pero en cambio si yo voy a cruzar sobre el puente. Me pone esa ventana. Deja de sonar la música. Y se reproduce todo esto. Temblar un poquito en la pantalla. ¿Qué ha sido eso? ¿Veis cómo ha aparecido despacito en los puntos? Se me escapó. ¿Vale? Lo dice como con letras chiquititas. ¿Ves? ¿Qué cosa? Sin yo decirle nada al jugador. Y esto es como si se interpreta. Como que tiene un poco de miedo de saber la verdad. Y él así como susurrando. Un peito. Y esta persona gritándonos. Pum. Has contraído envenenamiento. Vale. Y ahora sigue el juego normal. ¿Vale? Podríamos ponerle al jugador que. Y tenemos el envenenamiento además. Que aparece aquí. Podríamos ponerle que al final. En vez de que se juegue mirando hacia arriba. Pues a lo mejor que se quede mirando. Hacia la derecha o algo así. Y bueno. Pues una vez que ya tenemos eso. Digamos. Vale. Tenemos un problema. Y es que este puente. Ocupa dos cuadraditos de ancho. ¿No? Entonces si yo paso por aquí. Se va a activar la. Cinemática. Pero si paso por aquí. No. ¿Es esa nuestra intención? En mi caso no. Yo quiero que. Se ejecute. Pase por donde pase. ¿Vale? En este caso. Tenemos que hacer. Una pequeña. Cosita con esto. Y es que nosotros. A ver. Lo normal es que cojamos. Cojamos aquí. Control C. Control V. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le hemos dicho. Que para que no se reproduzca más. Activa un interruptor local. Y nos quede. Nos vaya para acá. Bien. Si nosotros activamos este evento. Se va a activar el interruptor local. En este evento. Pero no va a afectar a este. Lo voy a hacer. Para que lo vean. Así lo entienden mejor. Yo vengo por acá. Arriba. Pan. Me hace todo esto. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Yo en principio paso por aquí. No pasa nada. Paso así. Tampoco pasa nada. Pero al pasar así. ¡Pum! Se vuelve a repetir el evento. Porque los interruptores locales. Solo afectan al evento en sí. Donde son activados. No a otros eventos. Entonces tenemos que utilizar. Otro tipo de interruptor. ¿No? Que son los interruptores normales. Los llamados interruptores globales. Entonces este interruptor local. Lo voy a quitar. Y le voy a poner. Un control de interruptores normal. Y voy a tener que poner. Por acá. Por ejemplo aquí. Cine. Uy. Cinemática. Uno. Bien. Yo le doy aquí. A este interruptor. Y ahora en vez de poner este. El que tengo que poner. Es este. Cinemática. Uno. Y lo mismo. Con este evento. Abajo. Doble clic. Interruptores. Cinemática. Y. Acá. Ya. Ahora sí. Uy. Ponemos el de cinemática. Y ahora sí. Cuando yo haga este evento. O haga este. El otro también. Ya pasará a estar. En el. En el otro estado. Y ya no se me volverá a repetir. Ninguno. Este es el tutorial. Es solo un ejemplo. De un tipo de cinemática. Que pueden hacer. Pueden hacer muchos tipos de cinemática. Por ejemplo. La que vimos en el. En el tutorial de introducción. Que es al principio del juego. Es muy fácil. Porque se activa con un evento. De inicio automático. Pero si queremos que ocurra. En una escena. En medio del juego. Necesitamos utilizar. O bien una variable. O un interruptor. Para saber. Si hemos. Realizado ciertas acciones. En el juego. Le das tu doble clic. Y tendrías que poner. Una condición aquí. Para que aparezca esto. Por ejemplo. Un interruptor. Hemos hecho. La misión de la hierba. O hemos hecho. No sé qué. O puedo utilizar una variable. Que es algo que yo te recomiendo. Una variable llamada trama. Que dependiendo de las cosas. Y misiones que vais haciendo. Esa variable. Pues va a ir sumando valores. Por ejemplo. Cuando la trama vale cero. Es que empiezas el juego. Y tienes que hacer el tutorial. Cuando vale uno. Es que ha pasado ya. El tutorial inicial. Cuando vale dos. Es que por ejemplo. Has hablado con no sé cuál personaje. Y tienes que hacer la misión no sé cuál. ¿Vale? Es una forma. Es algo que yo utilizo. Es un consejo. Que les puede servir. Para vuestro juego. Y así ahorraros también. El uso de interruptores. Y bueno. Algo que pueden hacer. Pues poner trama. Pues esto que aparezca. Después de que has hecho. La misión no sé cuál. Y no sé cuántas. Y has ido a la ciudad de no sé qué. Y en ese momento. La variable esa. Vale 21. ¿Vale? Y esto solo va a suceder. También tendría que en mi caso. De ponerse aquí. Solo va a suceder. Cuando esa variable. Valga. 21 o más. Y tanto que se puede poner. Accionamiento. Al pasar sobre ese evento. Como también. Como inicio automático. En cualquier mapa. Lo único que tienes que tener en cuenta. Es cuando quieres que se active. Si quieres que se active. Nada más entrar en el mapa. O si quieres que se active. Al pasar por un sitio. Y nada chicos. Espero que les haya quedado claro. Sé que puede. Para los usuarios. Como muy nuevos. Sé que esto puede ser un poco. Como difícil de entender. Porque no es algo tan intuitivo. Como otras cosas que tienen RPG Maker. Sino que tienes tú. Que pensar un poquito. Como quieres que se active. Que herramientas puedes utilizar. Para que se active. Y al principio. Como no conoces todas las herramientas. Bien bien. Pues puede. Puede ser un poco confuso. O extraño. Pero bueno. Espero que con este tutorial. Aunque sea. Les haya arrojado un poco de líquido. Espero que les haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias a todos. Por el apoyo que le están dando al canal. Y por vuestro entusiasmo. De verdad. Me dan mucho calorcito en el corazón. Y si quedó alguna duda. Dejad abajo un comentario. Que les responderé. Y a veces también. Hay gente muy amable. Que también les responde. Un besito para todos ellos. Por tomarse la molestia también. De ayudar a la gente. Y nada. Recuerden que tenemos una cuenta. En Instagram. Donde pueden seguirme por allá. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. No se porten mal. Chao.